Voy tranquilo en el camino que conduce a mi destino Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado Y eso que soy buen pelado, nada más que ni me han tratado Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedras Vine al mundo a equivocarme, pa' que entienda y pa' que aprenda No importa de dónde venga, mientras sepa dónde voy Pa' los homeboys siempre estoy, de reversa no le voy Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela Rebeldía que se revela cuando suena el acordeón Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho, ya bien pa' checos Cantándoles estilo Nuevo León Del barrio pa' tu rancho esta canción Nada más pa' que se tumbara el avión Aquí andamos como dijimos Le chingamos y lo cumplimos Pues ni modo, así es el destino Hay con que se y ni presumimos La medalla dos, tres se pone Que la gente sea quien corone No pagamos por este puesto Lo ganamos con las canciones Hay fanfarrones, ya no hay cabales Muchas traiciones, muchos farsantes Giren su rollo, no son reales Mejor de lejos, lo miro iguales Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo Los vamos a quemar de a uno por uno Pa' ser un regional como ninguno Lo ha hecho, de aquí del pleno Cantándoles con todo el corazón Del barrio pa' tu barrio esta canción Nada más pa' que se tumbe en el avión Pa' que se calen De San Pedrito a Santa con el cartel El sombrerito que nunca me falte Guavila y Nuevo León están que arde Y es cierto, en los conciertos Sino en las bocinas de tu trocón El ponchigüero mancha en la acordeón Sonando con estilo ranchero El ponchigüero mancha en la acordeón El ponchigüero mancha en la acordeón El ponchigüero mancha en la acordeón El ponchigüero mancha en la acordeón